Conocí Ágora porque un día, por YouTube, encontré un vídeo de un nombre que explicaba un nuevo modelo de página. Me pareció muy interesante la forma en la que planteaba el mezclar una red social con un banco de imágenes. Le vi mucho potencial y la verdad es que no dudé en ir a App Store, bajarme la aplicación y empezar a investigar. Empecé a colgar mis fotos en Ágora y a presentar las fotos a los concursos que proponían. Y bueno, cada vez iba ganando más seguidores y eso está bien. Y hasta que un día, en un concurso titulado Pet Lovers, mi foto resultó ganadora con un premio de 500 dólares y la verdad es que súper contenta. A raíz de ganar el concurso Pet Lovers, me pasó algo muy curioso y es que me empezaron a contactar por redes sociales personas de diferentes partes del mundo preguntándome si realmente me habían abonado los 500 dólares del premio. Y sí, bueno, claro, la verdad es que me abonaron los 500 dólares del premio muy rápido. Y a raíz de esto, que me propusieran como juez de uno de los concursos, también te crea mucha más confianza en cómo funciona todo el proceso. Porque el formar parte del proceso te hace ver que realmente se siguen unos criterios de selección, que está todo muy controlado y que se tiene en cuenta lo que se dice el juez y el por qué se elige una foto como ganadora. Mi consejo para la comunidad de Ágora sería que sigan su instinto, que hagan fotos de lo que realmente les gusta, lo que les apasione, que sean ellos mismos y encuentren su estilo personal, donde se encuentren cómodos y ahí será realmente cuando empezarán a disfrutar de la fotografía y podrán sacarle partido a 100%. Os animo a todos a participar, la verdad no lo dudéis porque como experiencia es genial. Y bueno, nos vemos en el blog de Ágora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!